Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de este canal, esta vez con una pequeña taza de café. Vamos a meter un poco de sueño para que no me dé tantos sueños, ya que estoy grabando, ya son las 10. Tengo un poco de sueño porque me levanté hasta mañana a trabajar y ahí estoy ocupado de ayudar a mis padres y todo eso. Y bueno, he dormido muy bien también con las casas virtuales y todo, está mierda, está mierda. Bueno, no tenía mucho tiempo de dormir y ahora quiero grabar hasta un ratito más, hacer esto y ya ahí me voy a poner a dormir. Así levantarme de vuelta a las 6, ay estúpido. Es un desastre. Bueno, vamos a reaccionar esta vez a un video de Galaxias 78, que tiene un canal secundario que hace tos por lo que veo. Hace tos por lo que veo acá y veo así todo el agogorio y otro anime también. Y bueno, me llamó la atención esto, me parece acá. La waifu más hermosa y... ¿qué? Piccolina de debes. Es decir, ok. Eh... Creo que esto va a ser... Rado y misógino, eh, no sé. Es un tos de la waifu y damos por seta. Y ok, no sé si... Ok, no sé cómo tomarlo este video y bueno, tomándolo acá un cafecito y bueno, yo vamos a reaccionar a este y a ver, porque me agarró la curiosidad y bueno, voy a verlo y a ver qué onda y cuál ve sus gustos, el gusto de los fanboys, no a la waifu de la homoceta. Las mías son... Hola, damas y compañeros del pueblo galáctico. El día de hoy les traigo un... Oye, pero está un poco alto. O me parece a mí. Top. Y uffu. ¡Qué top! Hoy hablaremos de las 10 más hermosas y ricolinas de DBS. Así que preparen las palomitas, el refresco y el ganso, porque esto se va a poner huevos. Antes de ir con este tema, quiero aclarar tres cosas. En este top de waifu solo estarán las mujeres que aparecieron por primera vez en DBS. Es por esa razón que Bulma y 18 no aparecen en este top, porque Bulma es de Dragon Ball y 18 apareció por primera vez en Dragon Ball Z. Este top solo es de Super, por eso aparecerán solamente las que aparecieron por primera vez en Dragon Ball Super. Punto número 2. Este top está basado simplemente en mis gustos y si no estás de acuerdo no hay problema, todos tenemos gustos diferentes. Punto número 3. Ah, caray, ya sé. Bueno, comencemos con el top. Número 10. Kuz. Kuz es el ángel del universo 10. Y bueno, pues, para empezar el top quise poner una loli, porque pues las lolis traen buena suerte. ¡No, niña! ¡Pacaray! Hay una patrulla fuera de mi casa. ¡No, no, no! ¡Apérense, apérense! O sea, sí, se ve como una loli. ¡Pelófilo! Wiss dijo que era la mayor de todos los ángeles, así que no hay problema. ¡No, no, no! ¿A dónde me llevan? ¡No, no, no! ¡Apérense! Una deuda con la sociedad de ataque. Número 9. Kawaii, es una guerrera del universo del dios del Minecraft. Para condena de página perpetua, volver a aceptar. La capa nomás se quitó. La capa nomás se quitó. O sea, ¿es en serio? ¿Esto le parece hermoso? Todos sabemos que el único hermoso aquí es el Cocoon Black. Alcanzó la cima de la belleza. Número 7. Cocoa. Aunque Biden la conoce como la roba marido. ¿Quién? ¿Quién es? ¡Mátelo! Siento, no he visto de los capítulos de relleno. Yo siempre me saltía las pagas. También tú, pues, para practicar las escenas que van a actuar y luego ver... Nessie. Y como el Gohan es muy inocente, pues aceptó. Luego los dos se van para el oscurito y ¡pum! Cocoa le da un beso a Gohan. Ahí es cuando Barria aprovecha el bug y toma un beso. Los dos se van para el oscurito y ¡pum! Ah, ¿es posta? Ah, tenía que dar un fanar o algo así. O nunca había un beso a un Dragon Ball. Cocoa le da un beso a Gohan. No, no estoy bastante ignorante. Ahí es cuando Barria aprovecha el bug y toma una foto. Luego se la muestra a Videl, pero Videl decide no creerle porque sabe que Gohan es 100% fiel no fe. ¡Bravo! ¿Eh? Bravo. Aplausos para Videl. Aunque si se dan cuenta, Videl ha cambiado muchísimo en su fe. Ahora es una esposa tierna y tranquila, ya que si esta foto se la mostrabas a la Videl de Dragon Ball Z... Ah, eso ahí es, madre. ...pum, pues Cocoa ya hubiera valido... Pero bueno, todos sabemos que Cocoa hizo eso porque Barria la amenazó con destruir su carrera. La verdad es que Cocoa es una chica muy linda y tierna. Lástima que no sea canon. Muy detallada. Número 6. Margarita, es el ángel del universo de Pennywise. El norex y el marcelito cubrieron. Bueno, Margarita es alta, delgada, con piel celeste y ojos violetas. Posee dos colas de caballo recogidas con un cintillo dorado. En el doblaje latino le dieron un tono muy fresa a su voz. Eso me causaba mucha gracia, pero el hecho de que diga vale a cada rato ya me comenzaba a desesperar. Número 5. Yurin, a pesar de que tampoco es canon, puse a Yurin en este top por dos grandes razones. Sí, es muy linda y es experta en hechicería. Bueno, Yurin le tiene algo de odio a todos los otros, pero yo creo que solo le tiene ganas y no sabe cómo demostrarlo. El capítulo en el que aparece me gustó mucho, aunque el mugre CN censura... Soy yo, ese parece bastante a mí. ...sabe cómo demostrarlo. El capítulo en el que aparece me gustó mucho, aunque el mugre CN censura locas, volvió a recortar el episodio. Número 4. La sangre por uno. De todos los ángeles, para mí es la más hermosa de todas. Y hasta es muy divertida, me dan muchas gracias a las escenas en las que molesta a Chamba. Por alguna extraña razón que no entiendo, me gusta chipear a este personaje con el marcialito cumbiero. Me gusta tanto este personaje que hasta la puse en una de mis parodias animadas. Si no han visto el video, se los recomiendo, vayan a verlo. Número 3. Chirai. Se suponía que en el cuarto número 3 estaría Vado, pero después de ver la película, Chirai se ganó mi corazón. Es que me gustó mucho este personaje. Chirai es linda y muy amable con Broly. Hasta pidió un deseo. Parece que esta piba no se seguía, ya se dan cuenta, ¿no? Que es como si Sama, si uno hubiera tenido un bebé y es la dianesa. Volverde y el cabello. Bueno ya, la verdad es que puse Chirai en el puesto 3 porque pues... Me gustaron mucho las escenas del fanservice. Oye, sí. Sí, eso. Número 2. Caulifla. Ya sé, ya sé. Seguramente en estos momentos las escenas del fanservice. Oye, sí. Número 2. Ay, no. Caulifla. Ya sé, ya sé. Seguramente en estos momentos todos están diciendo. ¿Es en serio? Caulifla en el 2. Pero a ver, perros, tranquilos. Yo sé que Caulifla es hermosa. Y sé que la mayoría de ustedes querían que ella estuviera en el primer puesto. Pero a ver, este top es en base a mis puntos. Y en el primer puesto está mi crush. Así que bueno, hablemos de Caulifla. Es una guerrera Saiyajin del universo 6. Usa un top muy recolino color magenta y unos pantalones holgados de color púrpura. Aunque hubiera sido mejor que usar unos pantalones apretados. Oye. Bueno, como toda Saiyajin tiene un carácter fuerte y rebelde. Por extrañas razones que no entiendo, ella es chipeada con el Kokoon. Aunque el Kokoon es mucho mayor que ella y además está casado. Vídeo, reacción de Kokofu que hizo este chipeo ahí arriba en la descripción, reacción. La primera parte. Ah, la segunda me olvidé. Quizá reaccione algún día. No sé. Entonces, ¿qué rayos pasa con el fandom? Ahora sí, amigos. Puesto número 1. Kale. Sin duda alguna, para mí Kale es la más hermosa de todas. Es muy linda, tierna y tímida. Tiene un color de piel canela tentación. Y tiene dos estilos de peinado. El problema es que cuando se enoja se convierte en la brola y pues... Aunque cuando logra controlar esa transformación del Super Saiyajin también se ve muy hermosa. En fin, Kale es mi favorita. Amigos, antes de terminar con este top, quiero mencionar a la hermosa Kefla. O sea, sí, está bien rincolina, pero al final ella viene a hacer la fusión de Kale y Caulifla. Las cuales ya están en este top. Es que amigos, Toriyama es un genio. O sea, fusionar a dos Wife. He oído que Toriyama ni en perro y va a ser eso. Después de su creencia de Toei para hacer canon a Broly. Eso he oído, he leído por ahí. No sé si es cierto o no, pero Toriyama nunca se lo colore esto. ¿Apicionar a dos Wifeos Riculina? Genial, dos por uno. Bueno, amigos y amigas, esta es mi lista de las más hermosas de DBS. Pero sé que todos tenemos opiniones con gustos. Bueno, espero que les haya gustado este video. Antes de irse, no olvides... Ok, ahora internet... Ah, aquí. Like y suscribir. Para ver el video original para la descripción, para que también... Le den like y le den... Luego le den suscribirte. Y bueno, gente, creo que lo dejo hasta acá. O... O le doy algo más. Ahora que vengan los hombres. Número 10. Cel. De una, ¿no? Puse a Cel en este top por una simple razón. Él es perfecto. Ok, la cucaracha. Literalmente. Es un cucaracho gigante que fue creado por Don Ramón. Y vino del futuro en la esquina del tiempo del trono. Número 9. Piccolo. Ey, va muy rápido, amigo. Pero vi muchos comentarios de elfas que decían que Piccolo les parece lindo. Y creo que es porque es un guerrero sabio y noble. Siempre... Y porque se parece a un de... Cuidó de Gohan y hasta se sacrificó por él. También cuidó de Noten y Trunks. Ahora hasta cuida de pan. Sabe prepararle las papillas. Y cuando se va a dormir le canta a la Rurruné. Sin dudas Piccolo es la mejor niñera del mundo. Pero que tenga cuidado porque parece que Bill le quiere hacer competencia. Número 8. Kyabe. Número 7. Esa es Kyabe. No, perdónme mame. Bueno, sigamos con Kyabe. Increíblemente las mujeres también votaron por Kyabe. A pesar de que está todo tranquilo, sin músculos. Y la coliflor siempre lo está prensoneando. Pero bueno, al menos la brola le quiere dar. ¿Y no? ¿Cómo sé? Ahora sí. Número 7. Son Goku. El pelo es de loca. Él es el protagonista de la serie. Pues todos sabemos que no es muy guapo que digamos. Pero se pinta el pelo a cada rato para tener más poderes poderosos. Número 6. Broly. Broly es ese sujeto que siempre gritaba Kakaroto. Ah no, esperen. Este es el Broly no canon. Y las elfas votaron por el Broly de Super. O sea, el Broly que sí es canon. Las mujeres consideran que el Broly de Super es mucho más guapo. Porque es más inocente y noble. También porque es moreno como Ricardo Milo. XD. En fin, este nuevo Broly ha dejado sorprendidas a las woman. Hasta Shirai se quedó con la boca abierta cuando lo vio. Número 5. Gohan. Pero el Gohan de Super porque el de Super fue arruinado por Toriyama. Aunque tranquilo, Gohan recuperó su fuerza al entrenar antes del torneo. Y ahora Videl está bien Happy Birthday to You porque el Gohan otra vez le va a dar con el estado místico. Oye, sí. Número 4. El princeso de los Saiyajin. Recuerdo que cuando yo era aquí, las películas de Disney decían que los príncipes azules eran así. Pero no el perro. Toriyama ha demostrado que un verdadero príncipe azul se ve así. ¡Ja! En tu cara Disney. Ni se les ocurra comprar Toy Animation. Número 3. Goten del futuro. Todos sabemos que en el catastrófico futuro... El rumor de que va a salir un live version hecho por Disney y se pega fuerte. Así que, capaz de hacer una parte de Disney. Número 3. Goten del futuro. Todos sabemos que en el catastrófico... ¿Gothen del futuro? Ah, el meme. El futuro del Trunks. Goten se vuelve malo y quiere acabar con todos los humanos. También se vuelve rebelde y se pinta el pelo de color rosa. Pero bueno, hay que reconocer que el Goten del futuro está bien guapo. Alcanzó la cima de la belleza. Número 2. El Trunks del futuro. Trunks es el hijo de Bulma y Broly. Perdón, quise decir Vegeta. Bueno, a las elfas les gusta tanto el Trunks de Zeta como el de Super. Aunque el de Zeta se veía como más musculoso. Pero bueno, me gustó mucho que Toriyama chipeara a Trunks con Mai. Aunque Mai es mucho mayor que él. Aunque se ve joven. Pero pues ya saben lo que dicen. Gallina vieja da buen caso. Oye. Ahora sí, chicas. Lo que estaban esperando. Agárrense. Puesto número 1. Adrián Barba. Adrián Barba es el mejor cantante del universo 7. Ok, ok. Vamos con el verdadero primer puesto. Número 1. El Nuna Nago es el androide indestructible. Ya que está hecho de noche. 17 es tan pro que detuvo la presentación de las Teletubbies. No le importó la diferencia de poder y aún así se enfrentó al marcianito cumbiero. Las elfas consideran que 17 es el más guapo de todos. Dicen que tiene unos hermosos oscitos azul color cielo y que las calientan más que el sol de verano. Muchas women votaron por el Papu 17 y por eso él se queda con el primer puesto. Antes de terminar con este top quiero mencionar a Vegito y a Gogeta que recientemente se hizo canon. A los cuales no puse en este top porque obviamente ellos vienen a hacer la fusión de Goku y Vegeta. Los cuales ya están en este top. Bueno gente eso ha sido todo por hoy. Ahora si hay igualdad. Las elfas y los vatos tienen sus tops ricolinos. Ahora si todo el mundo feliz. Antes de que se vayan no olviden dar manazo arriba. No olviden seguirnos en Facebook donde siempre... Ok. Buen video. Llegó. Like. Oh bueno si era que estos videos. Y bueno. Eh. ¿Es otro anime? Hace mucho que no hago un top. Por eso les traigo un top que está uff. Exquisito. Antes de comenzar quiero decirles que este top está basado en mis gustos. Y si no te gusta pues me avisas y nos agarramos a golpes a la salida. Así que prepárense. Pónganse cómodos y denle un super like a este video. Gustav pues me avisas y nos agarramos a golpes a la salida. Así que prepárense. Pónganse cómodos y denle un super like a este video. Porque este es un top de las más hermosas y sabrosas de Boku no Hero. Este será el mejor día de mi vida. Número 10. Eric. Otra mena. Siempre he dicho que es de buena suerte comenzar un top con una loli. Sí, sí. Díselo pues, ropa tío. Y Eric es muy linda. Aunque no quiero tener problemas legales. Así que pondré en el puesto número 10 a Toru Hagakure. Más conocida como la chica invisible. Es un estudiante de la clase 1A. Y aunque no la podamos ver. Igual la podemos disfrutar. A ver, sentí. Sí, me agrada ese chico. Desde que comencé a ver el anime, siempre me gustó su forma de ser. Yo ni vi el anime. Sabía de existir. Número 9. Yoka Jiro. Más conocida como la tablita de los audífonos. Es un estudiante de la clase 1A. Ella es algo callada y seria. Pero a pesar de eso, siempre le hace bromas a su compañero Denki Kaminari. Ah, el amor, el amor. Yo lo chipeo. Bueno, el poder de esta waifu consiste en utilizar los audífonos que cuelgan de sus oídos. Y cuando los conecta a algo, puede enviar la vibración de sus latidos a ese objeto. Para realizar un ataque ofensivo. Oh, y también puede escuchar sonidos y vibraciones a su alrededor. Por lo que podría ser una gran espía. Número 8. No es raro, pero... Es una chica rubia. Muy guapa. Y nació sin don, igual que mis tortillas. Ella apareció por primera vez en la película My Hero Academia Two Heroes. Ella admira mucho a Loro Maiko, pero admira mucho más a su padre. A pesar de no tener un don, Melissa es muy inteligente. Oh, lo siento. Estoy escuchando la música de fondo. Esa electrónica está muy buenísima. Más a su padre. Escuchame. A pesar de no tener un don, Melissa es muy inteligente. Sí, amigo, pasame esa música. Está buenísimo. ¿Qué usar el video? Número 7. Mount Lady. Si recuerdo bien, creo que apareció en el primer episodio. O en uno de los primeros episodios del anime. Es una de las principales héroes profesionales. Ah, pero no prestes decir. Un poder de hacerse gigante. Ella es muy hermosa y vanidosa. Ok. Recuerdo que en un episodio consiguió comida gratis utilizando dos encantos. Número 6. Se encanta. Mina Ashido. Es un estudiante de la clase 1A. Mina es una chica alegre. A ver sus ojos me hace recordar el demon Bulma que había reaccionado. Dida y amigable. De ahí sacó la palabra de Kipei. Su poder lo dice en disparar un líquido corrosivo del cuerpo. De esta waifu me encanta su piel color rosa. No sé por qué, pero el color de su piel se me hace séctil. Además de que me recuerda mucho al androide 21. Horro. Y bueno, antes de ir con la número 5, deja tu poderoso like y suscríbete. Número es parte del grupo de estudiantes más fuertes de la academia. Ella es una chica muy guapa, curiosa y divertida. También es muy habladora. Su habilidad especial consiste en utilizar su vitalidad y descargarla como ondas de choque. Algo muy curioso es que en el anime le aumentaron la pechonalidad que tiene en el manga. Supongo que para más. En otro anime vi que un personaje, no me acuerdo cual anime. No soy mucho de ver anime, solo vi dos. El segundo que vi, ya me olvidé como se llama. Que le aumentaron la pechalidad de un personaje. Qué rico, ¿no? Número 4. Kami, es un estudiante de segundo año en la academia Shiketsu. Ella es muy calmada y también puede ser algo coqueta. Su papel le permite crear ilusiones visuales y auditivas durante un corto periodo de tiempo. De su boca emite una sustancia similar a la niebla. Y eso le permite crear una ilusión. Así como esa persona te ilusionó y luego te abandonó. Número 3. Quédate sin descansar o... Si querés nos agarramos las piñas, ¿eh? Como dijiste, ¿eh? Voy a viajar de donde vivo hasta México, ¿eh? Ah, mentira. Voy a viajar de donde vivo hasta México, ¿eh? Así nos acabamos de romper. Ah, tío. Suyu Azul, más conocida como la ranita waifu. Es un estudiante de la clase 1A. Es una chica muy dulce, tranquila y amable. Además es la amiga más cercana de Uraraka. En poder de Suyu, debe de tener las habilidades de una rana. Puede estirar su lengua. Oye, sí. Saltar grandes alturas, camuflarse y pegarse a las paredes. También es una muy buena guerrera. Emplea un estilo de lucha que implica una gran cantidad de habilidades de asaltos poderosos para evadir, sorprender y confundir a sus oponentes. Y cuando hace mucho frío es capaz de entrar en hibernación. ¿A poco no se ve muy que huele? Puesto número 2. Momo Yaoyorosu. Es la vicepresidenta de la clase 1A. Se parece alcalde. Es una de las alumnas más aplicadas de la academia. Es guapa, muy inteligente y dedicada. Su poder es muy útil, ya que puede crear objetos que conozca utilizando la grasa de su cuerpo. Y dice que mientras más coma, más cosas podrá crear. Yaoyorosu es una chica rica. Pero no lo digo en ese sentido, cochino. No, tengo la mente sucia como vos. Lo digo en el sentido literal. Me refiero a que Momo es una chica muy adinerada. Yaoyorosu me encanta. Y por dos grandes razones. Es Asnomar, rano. La primera razón es... Yo oí lo que dijiste. Yaoyorosu es tan hábil e inteligente. Que normalmente puede plantear planes y estrategias en batalla. Eso podría convertirla en una gran líder. Y eso me encanta. Y la segunda razón es porque físicamente es algo similar a aquel. La cual es mi waifu de Dragon Ball Super. Y el parecido es tan notorio que Typhan Arts es... Ya estoy de acuerdo. Antes de ir con el puesto número uno, quisiera hacer algunas menciones honoríficas. Ya que son chicas de la serie que también están guapas, pero que no entraron en el top. Pues porque ya no había más espacio. Ahora sí, puesto número uno. Oshako Uraraka. Es uno de los personajes principales de la serie. Es muy divertida, linda y alegre. Hace bien. Hace bien. Hace bien una miniatura en su canal de animación. No vi ese video, pero... Hace bien. Hace bien. Hace bien. Hace bien. Hace bien. Hace bien. Hacer en gravedad cero. Lo cual le permite anular los efectos de la gravedad en blanco sólido. Hacia la gravedad. Ya sean seres vivos o no. Que al tocarlos con sus dedos, les quita todo el peso y los hace drudar. Sé que Uraraka no es un personaje muy poderoso que digamos. Pero es un amor de personas. Es muy linda, divertida. Tiene una voz muy dulce. Y me encantan las expresiones que hace. Y por eso Uraraka está en el puesto número uno. Y bueno damas y caballeros Este es el top de las más hermosas Y sabrosas de Boku no Hero Claro, según mi opinión Pero ahora quiero saber la opinión de ustedes Así que escriban en los comentarios Cuáles consideran que son las más hermosas Mi trabajo aquí ha terminado Pero el suyo acaba de empezar Por cierto, si recién conoces este canal Y te gusta Boku no Hero Y también te gusta ver parodias Pues te recomiendo esta parodia animada Que tenemos en nuestro canal principal Galaxia 78 Si te gusta, puedes suscribirte Pronto subiremos muchas más parodias animadas Amigos y amigas, cuida Si por la cuarentona Y ok No se lo que Ok, live completamente Y bueno voy media hora grabando Ok, y también tengo un frío Que estoy descalzo, no estoy con los J Pero va a ser un frío a la puta madre Bueno Esto ha sido la reacción de hoy Espero que por lo menos Ya terminé esto Y bueno si Si te ha gustado esta reacción Poder darle una negociada Que no cuesta nada Solo darle un like Y suscribirte a este canal Que se hace un click nomás Y a este canal Para seguir creciendo Si lleguemos a obtener algún día O quizá nunca Bueno Dejaré los videos originales de Galaxia O de G78 Abajo en la descripción Para que bueno La apoyen también Digo Por decir Porque si va a tener mucha visibilidad yo Como tiene este chabón Y bueno Y ok Eso puede ser Amable Y ok Esto ha sido la reacción de hoy Que te haya gustado Tener un like Completamente Me desmojetizado Obviamente Y así Suscribirte a este canal Para más reacciones como este Y bueno Sin más que negar Como soy yo Soy yo Soy Ultime Y nos vemos en la próxima reacción En la próxima review Y siempre Cuando me dé gana Y bueno Eso es todo Bye Chao